Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más sobresaliente en la información del sector de la producción primaria y agroindustrial. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto a mis compañeros, el antropólogo Daniel Meyners, director general de Mecatec. Daniel, bienvenido. Buenos días. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Acústica Rural. En este día martes les mandamos un caluroso abrazo. Y como siempre, mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto. ¿Das Armando? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Daniel, muy buenos días. Y también saludamos a todo nuestro público, a todos nuestros amigos que nos escuchen y nos ven a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de Aime, en Ciudad de México, 1120 en Guadalajara, Jalisco y en el 600 de Aime en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saludamos también a los amigos de Tantoyuca, Veracruz, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el Estado de Yucatán. Y a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Alba Visión, Canal 13.1 en el sur sureste, centro occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en el sector primario. José Luis, hoy tenemos una entrevista de interés en la producción de los alimentos, de las hortalizas en la República Mexicana. Así es, vamos a conversar unos instantes con el licenciado Gustavo Tenorio Sandoval. Él es director de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, porque se acaban de dar a conocer noticias relevantes en cuanto a el volumen y la producción de agroalimentos en la República Mexicana. Licenciado Tenorio, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Gustavo. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Armando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, comentar que efectivamente hace unos días se iban a conocer los resultados de la producción agrícola del año pasado y las expectativas para este año. Y bueno, la actividad agrícola en México continúa su ruta de crecimiento y las tendencias alcistas de los precios de los insumos y materias primas, así como las restricciones asociadas al distanciamiento social por el SARS-CoV-2, pues no detuvieron la dinámica de la actividad productiva en 2021 y la producción agrícola logró 268.4 millones de toneladas. Esto es 1.3% más que lo obtenido en 2020. Licenciado Sandoval, y si nos puedes comentar esta alza de aumento del volumen de productos agrícolas por región, ¿cuál fue el aumento? ¿Cuáles fueron las hectáreas que se cultivaron en el 21? Y también esa expectativa para el año 22, ¿cómo va creciendo? A pesar de lo que tú comentas, la pandemia, hoy también tenemos un conflicto. Rusia-Ucrania, uno de los mayores productores de maíz y también fertilizantes. Sí, Armando, la superficie sembrada durante el año agrícola 2021 fue de 21.584.000 hectáreas. De ellas, 20.683.000 fue donde se obtuvieron justamente 268.4 millones de toneladas. Y, por supuesto, hay productos, como siempre, que tienen un comportamiento muy importante en la producción. En el caso de los, digamos, que más contribuyen al volumen de producción en el 2021 fue la caña de azúcar, de la cual se obtuvieron 55.469.000 toneladas. Y eso representa 2.8 más respecto de 2021. De 2020, perdón, en relación con el maíz grano, se produjeron 27.447.000 toneladas. De estos 27.447.000 toneladas, 24.194.000 correspondieron a maíz blanco. Y esto representó, en el caso del maíz amarillo, 3.138.000 toneladas. De igual manera, la producción de frijol se incrementó en 12.6% en comparación con el año anterior y se lograron 1.189.000 toneladas con un valor aproximado de 19.172 millones de pesos. El trigo grano se cultivaron 3.285.000 toneladas, superando 10% la producción de 2020. De este 3 millones de trigo grano en cristalino a cristalino, que es el que se utiliza para las pastas generalmente, se obtuvieron 1.782.000 toneladas y de panificable 1.503.000. Para el caso del arroz, palay disminuyó su producción 10.5% en su comparativo anual con 264.000 toneladas, debido principalmente a una reducción en las siembras de alrededor de 7.000 hectáreas. Y otro producto que tuvo un importante incremento fue la avenida forrajera, que registró un aumento significativo al pasar de 8.331.000 toneladas a 9.973.000, lo que representa un incremento de 19.7%. Y estos serían algunos de los cultivos más destacados. Gustavo, buenos días. Te saluda Daniel Meiner. Es un gusto estar contigo el día de hoy. Preguntarte, el 2021 es un año que ya se ve directamente influenciado por los programas de apoyo federales, fundamentalmente por el fertilizante y los apoyos emitidos a través de Segalmex. ¿Ves una relación directa entre el crecimiento del 1.3% con respecto al 2022 con los apoyos que se están dando a través de programas de gobierno como Segalmex para nuestros amigos productores? Hola, hola. Sí, Gustavo, te preguntaba Daniel Meiner, nuestro nuevo compañero conductor, que si los programas sociales impactaron en el aumento de la producción del 2021 respecto al 2020. Sin lugar a dudas los esfuerzos que la Secretaría va realizando en términos de poder acompañar sobre todo a los pequeños y medianos productores tienen algún tipo de impacto y los programas como Precios de Garantía que dan certidumbre justamente a los productores pues también van teniendo sus impactos y eso permite justamente que el productor tenga más certeza de dónde va a poder colocar el producto que va a obtener y que va a obtener un precio mucho más justo en independencia de la volatilidad que pudiera existir en algún momento en el mercado. aunado a la parte que por supuesto complementa y es prioritaria el trabajo que realiza el Servicio Nacional en Sanidad y No Cuidado y Calidad Agroalimentaria y el SENACICA que también realiza campañas constantes en todos lo largo y ancho del territorio nacional y que va apoyando justamente a los productores para tener mejores prácticas y obtener mejores rendimientos en sus en sus producciones. Entonces sí sí hay un un impacto de los programas que que tradicionalmente llevan más los que se han implementado como es justamente esta parte de de los precios de garantía y de los fertilizantes. Ahora por otra parte licenciado Gustavo Tenor de Sendoval hace rato nos diste a conocer el el volumen de producción en términos de valor ¿hay aumento también? Sí 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 José Luis fíjate que este el valor el valor también de la de la producción en este caso se incrementó 8. 8.3% pasó de 693.072 millones de pesos el valor de la producción a 750.778 millones de pesos y les decía es un incremento de 8.3% si si consideramos que la inflación en el 2021 fue de 7.3 7.4% bueno este incremento en el valor supera supera más de un punto porcentual casi un punto porcentual la inflación que se acumuló durante el año pasado entonces el valor en términos reales sí crece de la producción agrícola Gustavo y si nos puedes comentar para la auditoria de acústica rural el 2021 el 2021 creció y se desarrolló más en la producción de granos el volumen que alcanza es arriba de un punto y esto también le da la certeza de el utilizar nuevas prácticas en la producción de estos granos a través de todo el territorio nacional tenemos problemas con la comunicación con el licenciado Gustavo Tenorio Sandoval director de análisis estratégico del servicio de información agroalimentaria y pesquera hay algunas fallas y bueno vamos a tratar de recuperar esta llamada mientras tanto comentar que tanto el volumen de producción como el valor de la producción tienen un aumento importante en la república mexicana si ya tenemos de nuevo al licenciado Tenorio Armando Gustavo te comentaba el 2021 la producción de granos creció este aumento de productos agrícolas creció en más del 1% en la producción de granos tú acabas comentar la la vena forrajera de 8.72 a 9.2 y fracción de producción de toneladas en la vena esto nos lleva también a nuevas prácticas también en el cultivo de los productos agrícolas si si Armando las las prácticas agrícolas las mejores prácticas agrícolas sin lugar a duda mejoran los rendimientos de manera importante en independencia de cualquier otro tipo de acompañamiento si hay una práctica se obtienen los productores un mejor rendimiento y efectivamente parte del de lo que sucede en nuestro país es que la frontera agrícola no está creciendo es decir toda la superficie en la cual nosotros podemos producir cultivos no está creciendo tiene tiene un límite y por el contrario en donde la mancha urbana perdón disculpa la interrupción reduce la frontera agrícola la única manera de obtener mejores mayor producción es justamente volviéndose más eficientes en la producción en sus parcelas perdón por la interrupción tenemos que con una buena fertilización pues obtienen mucho mejores rendimientos gustavo perdón por la interrupción tenemos que ir a un corte nos das por favor unos segundos y continuamos platicando de este tema vamos a una pausa regresamos enseguida seguimos adelante amigos de acústica rural la primera cadena de agronegocios en méxico estamos platicando con el licenciado gustavo tenorio sandoval director de análisis estratégico del servicio de información agroalimentaria y pesquera el siap y daniel le comentabas al auditorio el hecho de que las mejores prácticas influyeron en el aumento del volumen y valor de la producción en méxico durante el 2021 y nos estabas hablando antes de ir al corte precisamente de que la superficie agrícola no creció si efectivamente la superficie agrícola en nuestro país tiene un límite un límite la frontera agrícola la parte en la que se puede hacer la producción al contrario se ve cada vez más competida tanto por la parte urbana como por condiciones climáticas y entonces aún cuando tenemos alrededor de 26.6 millones de hectáreas cultivables la producción se realiza en general en un promedio de 22 millones de hectáreas y dada lo que sucede justamente con la mancha urbana y con condiciones climáticas entonces de pronto hay años en los que se reduce hay años también en los que aumenta un poquito porque se gana terreno a veces dentro del mismo desierto dentro de algunas zonas pero en general los impactos para la producción se observan a través del rendimiento a través de una mayor productividad en las parcelas y esto se debe justamente a las mejores prácticas que se van realizando en los campos tanto por acompañamiento de la secretaría ya sea por la INIFAP ya sea por FENACICA o por otras instancias pero el aumento es se ve más más impactado siempre y es más favorable cuando es por una cuestión intensiva y no por una cuestión extensiva sin duda sin duda es una gran noticia que en términos generales en la misma superficie estemos sembrando más habla muy bien de los apoyos que se están dando y por supuesto muy bien de nuestros amigos productores Gustavo en términos de proyección hacia el 2022 podríamos decir que estamos manteniendo la misma tendencia de crecimiento en términos de volumen de producción y valor de la producción en granos básicos en el Siam consideramos Daniel que efectivamente las medidas que se están tomando y el compromiso de los productores van en el mismo sentido y eso permitirá que la producción agrícola para este año en la expectativa que hemos lanzado será de 1.8% más es decir que podamos llegar a 273.3 millones de toneladas en este 2022 Gustavo en este 2021 aumento de la producción agrícola las evaluaciones que hacen ustedes SADER Senacica y otras instituciones de acompañamiento o de colaboración que hay en la producción de los alimentos se va se va a hacer todo esto en este acompañamiento agroecológico acompañamiento del extensionismo y también este política a la producción de alimentos y soberanía alimentaria sí sin lugar a dudas esta administración desde que desde que inició señaló que parte de su esfuerzo sería justamente dedicado a lograr a contribuir a la autosuficiencia y a la soberanía alimentaria entonces los programas que se han desarrollado van en ese sentido apoyando de tal manera que se aumente la producción la productividad pero también que se reduzcan las importaciones sobre todo de los de los granos más importantes para el país y así es como se ha venido trabajando de manera que si observamos cuando tenemos un aumento de la productividad importante las importaciones se reducen en en cierta medida no hay que olvidar que ningún país ningún país es autosuficiente absolutamente en términos de producir todos los alimentos que consumen y tiene que consume su población y eso tiene que ver con el patrón de consumo y con los gustos de las personas al vivir en un mundo globalizado y tener acceso a veces a cultivos o a veces a frutas o a granos semillas especias a las cuales no se tenía acceso antes este bueno va haciendo esta esta posibilidad de de consumirlos y de tener un gusto por ellos y lo mismo pasa con los productos mexicanos los productos mexicanos al tener más posibilidad de llegar a más mercados empiezan a tener un mayor gusto por la población de esos países incluso en aquellos lugares en los que se produce la misma el mismo cultivo que México y más un ejemplo de las naranjas por ejemplo competimos sabemos perfectamente con Estados Unidos no solamente por la estacionalidad de la producción sino por el sabor por la calidad de las naranjas los jitomates igual son absolutamente preferidos en Estados Unidos y entonces este gusto por los productos hace que no necesariamente un país que tenga todos los recursos posibles pudiera producir incluso todos los alimentos que se consuman el patrón de consumo de las poblaciones es distinto sin embargo lo que se busca es que acerquemos lo más posible la producción a la autosuficiencia y también a la soberanía alimentaria Licenciado Tenorio Sandoval en materia de superficie de riego y de temporal ¿cómo qué cifras arroja 2021 y también en lo que tiene que ver por los rendimientos por hectárea de los cultivos más sobresalientes ¿cómo están las cifras en esas materias? El territorio nacional como sabemos la mayor cantidad de producción se realiza en el ciclo primavera verano tenemos alrededor del 70% de la producción del año en el ciclo primavera que es que es de temporal y el resto del 30% lo generamos más o menos en el otoño invierno que es la época en la que desquiaje y donde está basada la producción prácticamente en el riego no obstante en el ciclo primavera verano se ha ido avanzando en la superficie de riego en la tecnificación justamente para tener mayor cantidad de superficie de riego y tener producciones más estables más continuas y sobre todo con mayores rendimientos entonces tenemos buenas noticias tanto en la parte de la superficie de riego que ha ido aumentando tal vez no a la velocidad que quisiéramos pero va aumentando la superficie de riego en el ciclo primavera verano y en el en el ciclo otoño invierno se mantiene prácticamente no hay cambios la gran mayoría 94% de la producción se obtiene este en con con tecnificación de riego solamente una pequeña parte es es se obtiene de manera temporal pero más del 94% se obtiene en riego y en la en la parte del ciclo primavera verano hay buenas noticias porque se está incrementando la superficie de riego y en cuanto a rendimiento por hectárea los rendimientos tenemos tenemos cuestiones variables hay cultivos para los cuales un año es rendimientos muy importantes hay otros para los cuales los rendimientos se reducen y tiene que ver también con esta parte que les decía de que el 70% se obtiene en el ciclo primavera verano y al depender del clima al depender de las temperaturas o de las precipitaciones aún cuando se haga una muy buena práctica aún cuando haya un muy buen acompañamiento se fertiliza tiempo se realicen labores agrícolas adecuadas a veces el clima obra en sentido contrario y eso hace que los rendimientos justamente se vean afectados entonces tenemos depende de los años del cultivo para ese cultivo el temporal fue bueno entonces los rendimientos los observamos observamos cambios en algunos que mejoran los rendimientos pero no se vuelve todavía una constante de decir hay una tendencia clara que el rendimiento se lee Gustavo la verdad es que escucho con atención las estadísticas y las proyecciones y no puedo más que más que ponerme muy contento sin embargo las noticias recientes hablan de políticas coyunturales de liberación de aranceles ¿crees que los volúmenes de producción que actualmente tenemos y la proyección que tenemos para el 2022 puedan de alguna manera soportar la entrada de productos internacionales por la disminución de aranceles como política coyuntural? Perdón Daniel escucho un poco con eco ¿te refieres a la disminución de aranceles? Sí es correcto sí así es así es Gustavo en ese sentido va la pregunta de Daniel si la reducción arancelaria coyuntural que estableció el gobierno va a impactar en la producción agrícola principalmente en los productos que van a entrar sin este impuesto bien recordemos la producción de aranceles la reducción de aranceles se hizo justamente para 24 cultivos con la intención justamente de como una medida temporal una medida temporal para tratar de mitigar la el impacto de la inflación que buena parte es una inflación como sabemos es una inflación a nivel mundial no es exclusiva de nuestro país pero que sin embargo una de las medidas es que esta esta reducción permita una importación para ir atendiendo la demanda que no pudiera estarse satisfaciendo en algún momento y es probable que afecte pero no la producción la producción va a esperamos que aumente la producción y que vaya satisfaciendo un poco más las necesidades internas pero las importaciones lo que permitirán es justamente tratar de equilibrar el precio y atender aquellas zonas que por estacionalidad no pudieran tener algunos de los productos o cultivos y además que puedan llegar justamente a las zonas en las que la población con menos recursos pudiera verse afectada por esta situación de la inflación así que si hay una si habrá un impacto pero desde la perspectiva de nosotros será más hacia el lado de los precios que hacia el lado productivo el lado productivo la expectativa de los productores los avances de simbras la producción no va a disminuir no va a tener impacto en la disminución de la producción Gustavo muchas gracias por esta entrevista muy amable y continuamos pendientes nosotros vamos a una pausa continuamos amigos de Acústica Rural la primera cadena de agronegocios en México y bien a continuación vamos a conversar unos minutos con Gerardo García Menaut él es presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana y es que como le hemos informado en este espacio hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto diferentes medidas judiciales que ha llevado a cabo la Compapa y otros actores productores de este tubérculo para evitar que ingresen importaciones de papa de los Estados Unidos a México la Corte determinó que este amparo quedaba sin efecto por lo tanto la importación de papa a la República Mexicana ya no tiene ningún tipo de restricción sin embargo los productores de este tubérculo insisten en que no es conveniente que llegue papa de los Estados Unidos por las siguientes razones licenciado Gerardo García Menaut muy buenos días y gracias por tomar la llamada de acústica rural si licenciado nos escucha si gracias muy buenos días como están muy bien licenciado coméntenos que es lo que que es lo que pasa con la posible entrada de papa de los Estados Unidos a México si gracias bueno ya a partir de la semana pasada se inició la importación de papa fresca de los Estados Unidos al interior del país esto es al todo México porque desde el año 2002 había el ingreso papa fresca únicamente a la franja fronteriza a 26 kilómetros de todo lo que es la frontera Estados Unidos y México esto porque en esa zona no hay siembra de papas y disminuye el riego al introducir plagas de importancia cuarentenaria en las papas frescas la preocupación no es la entrada de la papa fresca de Estados Unidos sino la preocupación la entrada de plagas de importancia cuarentenaria con estas papas que vengan a contaminar los suelos y las plantas mexicanas lo cual una vez que esas plagas se establecen en México y se hacen endémicas estaríamos imposibilitados de sembrar papas en la mayoría de las zonas del país pudieron tener una afectación de hasta el 70% de la producción nacional actualmente el sector papa mexicano es un sector autosuficiente producimos papa todo el año 27 países 27 perdón estados de la república y están muy preocupados con esta situación queriéndonos coordinar con Senacica la Secretaría de Agricultura para que se dé un cabal cumplimiento al protocolo de la importación de papa americana licenciado Gerardo García hermano Soto muy buenos días licenciado si nos puedes comentar estas papas frías que vienen de los Estados Unidos cómo afectaría fitosanitariamente la soberanía y la rentabilidad en la producción de alimentos en México sí al introducir plagas de importancia cuarentenaria y hubiera un desvío de papas comerciales a la siembra o simplemente cuando el ama de casa desecha una papa esto va a un basurero hay diseminación de plagas y una vez que estas plagas se instalan y contamina los suelos es muy difícil y muy costoso poderlas erradicar son plagas que tienen una afectación muy fuerte y prácticamente en todas esas áreas donde se establecieran las plagas quedaríamos impedidos para la siembra papa entonces iríamos perdiendo superficies y bueno esto lo que generaría es una mayor dependencia agroalimentaria en el caso de la papa de los Estados Unidos y una mayor pobreza en muchas zonas del país recordemos que el sector papa es un sector altamente social tenemos ocho mil setecientos productores de los cuales son ocho mil quinientos pequeños productores pequeños productores que siembran de cuatro hectáreas a una hectárea y esto principalmente en la zona de Veracruz Puebla Tlaxcala Estado de México Michoacán Jalisco y otros estados entonces por sus climas por sus alturas y condiciones de temporal no tienen alternativas en otros cultivos por lo cual se afectaría a las familias y la economía del campo mexicano en el sector papa de una manera muy grave y muy importante Licenciado Gerardo le habla Daniel Meiners a su entender los protocolos fitosanitarios del Senacica actualmente serían suficientes para evitar la entrada de estas plagas cuarentenarias o a su juicio tendríamos que realizar modificaciones para que esta problemática que usted vislumbra no llegue a suceder El problema es que Senacica se ha venido quedando sin recursos económicos materiales y humanos y no está haciendo una adecuada supervisión del cumplimiento de los protocolos tenemos que desde el año 2002 han venido ingresando plagas de importancia cuarentenaria a la fanja fronteriza miles de embarques que venían con certificados libres de plagas y cuando se hicieron los análisis en el país salieron positivos fueron rechazados no se ha aplicado ninguna sanción a los productores norteamericanos y hoy que les permiten el ingreso al interior del país disminuyendo el número de plagas sin un sustento técnico y científico y no una supervisión adecuada van a ingresar las plagas eso no hay duda al interior del país y no está habiendo una supervisión adecuada desde el ingreso en fronteras desde los análisis de los embarques que entran al país anteriormente de cada 20 embarques que ingresaban se tomaban análisis de laboratorios de un embarque hoy lo subieron a 50 embarques entonces la supervisión es mínima porque por cada embarque de 50 que encuentres positivos pues hay muchos más embarques que no se están analizando que son positivos y no se está haciendo una adecuada supervisión en la franja fronteriza ni en el empaque ni en la norma 051 de la norma mexicana de empaque y así como la supervisión efectiva para que se dé cumplimiento al protocolo de importación eso es lo que es más preocupante y lo que estamos buscando sentarnos con la autoridad para que pues nos den las garantías de cómo van a ser que se dé cumplimiento al protocolo al plan de trabajo y a la hoja de requisitos ahora que están entrando las papas americanas el licenciado García Amenaut profundizando más en este tema aparte de esta revisión aleatoria de 50 cargas ¿qué otras medidas contempla este protocolo de importación de Senacica? y ya lo dijo usted reducción presupuestal reducción de personal afectan este tipo de revisiones sí sí definitivamente hay afectación desde que los empaques no vienen correctamente para al público darle toda la información como lo marca la norma oficial 51 de empaque hay afectación en cuanto que esas placas ingresen al país y se distribuyen y se disiminen y no nada más para el sector papa muchas de estas plagas que son de la papa afectan otros cultivos muy importantes como es el maíz como es la caña de azúcar etc ahora esto pareciera que es un problema único de Estados Unidos México y del sector papa mexicano pero quiero decirles que en el mundo se siembran 385 millones de toneladas de papa y el comercio mundial de papa fresca únicamente representa el 3.2% de la producción mundial y esto no es porque no hay suficiente papa en el mundo esto es por las medidas que toman todos los países por los riesgos fitosanitarios que tiene la introducción de plagas en las papas a sus países entonces únicamente la producción mundial es lo que se comercializa el 3.2% esto nos hace ver que el tema de papa y su condición fitosanitaria es del orden mundial y todos los países cuidan muy fuertemente el que no haya este cruce de plagas en las papas comerciales entonces se oye mucho México Estados Unidos porque somos vecinos porque hay un tratado libre comercio el cual respetamos y somos promotores del libre comercio pero no de promotores de que haya intercambio de plagas porque eso es desastroso en México y en cualquier otro país es algo que todos los países del mundo vigilan y cuidan su fitosanidad muy seriamente Gerardo en este problema ¿cuántas familias quedan en indefensión del Estado por la introducción de papa a México y como tú dices no es un caso de México es a nivel mundial las familias que pueden ser afectadas en México en las principales zonas por sus condiciones climáticas son alrededor de 56 mil familias que dependen de esto que son pequeños productores Licenciado García Menaut por otra parte ¿cuáles son las plagas más importantes que afectan a la que podrían afectar a la papa mexicana si llegara a ocurrir esto de lo que estamos platicando? Tenemos tres tipos de plagas principalmente lo que son hongos virus y bacterias quiero comentarles que en este caso ninguna enfermedad vegetal se contamina o puede transmitirse al ser humano no nada más en el caso de las papas cualquier organismo vegetal que tenga una enfermedad piensa de hongos de virus o de bacterias y la consume el ser humano no tiene ninguna afectación lo que tiene afectación es bueno en la cuestión de si pudrición manchado sabor etcétera eso visualmente cuando no es detectado esto visualmente y lo consumimos no tiene ningún efecto para la persona para el ser humano pero son los tres virus además de que tenemos también insectos que son transmisores de las bacterias y los virus entonces también tenemos dentro de las plagas cuarentenarias insectos hongos virus y bacterias licenciado por otra parte coméntenos nos llama la atención este detalle de que solo el 3.2% de la producción de papa es papa fresca el resto es papa ya procesada exacto de la producción mundial lo que se intercambia entre todos los países del mundo de papa fresca es el 3.2% lo demás es papa procesada quiero decirles que México tiene un gran comercio con Estados Unidos somos el principal consumidor de papas consumimos papa precongelada papa procesada papa deshidratada y consumimos papa fresca la franja fronteriza entonces una vez que la papa es procesada pues en ese proceso se matan los virus las bacterias los hongos entonces ahí ya no hay ninguna restricción fitosanitaria y tenemos comercio desde el año 2002 hasta el día de hoy con Estados Unidos con Canadá y otros países la papa procesada semiprocesada no tiene ninguna restricción fitosanitaria licenciado nos permite nos permite por favor unos segundos vamos a escuchar a los patrocinadores de acústica rural y conversamos otros minutos con usted si no tiene inconveniente si claro gracias vamos a una pausa y continuamos platicando de la importación de papa fresca de Estados Unidos a México esto es acústica rural la primera cadena de agronegocios en México recuerde estamos en radio a través de las frecuencias de acústic también en televisión a través de la gran cadena elba visión canal 13.1 redes sociales y también en spotify regresamos continuamos amigos de acústica rural la primera cadena de agronegocios en México estamos conversando con Gerardo García Menaut presidente de los productores de papa de la república mexicana Gerardo coméntele al auditorio cuáles fueron los criterios que en su momento tomó la sala de la suprema corte de justicia de la nación para dejar sin efecto toda esta serie de medidas legales que impulsaron los productores de papa para evitar la entrada de papa estadounidense a nuestro país y cuáles fueron esos criterios de la suprema corte de justicia de la nación la cual respetamos es que se declaró a pesar de todos los juicios que se llevaban ganados en juzgados en segundas instancias y todos los peritajes a favor del sector papa mexicano se declara que ellos no tienen el conocimiento técnico científico para dar una resolución en temas científicos y técnicos entonces le da la potestad a Senacica en este caso que es parte de la Secretaría de Agricultura como órgano nacional encargado la fitosanidad que ellos sean quien terminen este proceso y determinen qué es lo que se debe de hacer al respecto realmente no hubo una sentencia en contra del proceso de la papa sino hubo una salida por falta del conocimiento técnico y científico y entonces con Senacica una vez que la Suprema Corte da bien tenemos tenemos problemas con el contacto con el licenciado Gerardo García Menaut Gerardo ¿nos escucha? sí sí me escuchan sí perdón se cortó cuando explicaba usted que tuvo que intervenir Senacica nos comentaba que no fue directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tomó esta determinación en eso nos quedamos sí gracias exacto entonces como órgano oficial mexicano del área de sanidad y fitosanidad Senacica tuvimos múltiples reuniones con ellos por parte del sector papa mexicano estando presente en Senacica la Secretaría de Agricultura y algunas ocasiones la Secretaría de Economía decirles que en todas estas pláticas llegamos a un 90% de acuerdos y el 10% restante eran la cantidad de plagas de importancia cuarentenaria que se deberían de emitir en este nuevo ingreso a papas norteamericanas se tiene un análisis de riesgo a la papa con 43 plagas de importancia cuarentenaria hubo una presentación por parte de técnicos científicos investigadores mexicanos donde se comprobó que lo mínimo se deberían de respetar 13 plagas de importancia cuarentenaria para que no tuviera impacto en nuestro país y Senacica convoca a su órgano de consulta interno que está integrado por también científicos investigadores y en la resolución de ese órgano técnico científico de Senacica conjuntamente con los investigadores y científicos mexicanos apoyan la propuesta de 13 plagas hay una minuta al respecto pero posteriormente sorprendidos el sector mexicano Senacica saca un acuerdo únicamente con seis plagas para la introducción de plagas al país entonces determinó que únicamente seis plagas serían las que se deberían de cuidar y esto es lo más sorprendente desde el mes de noviembre del año pasado 2021 el sector papa ha estado buscando múltiples ocasiones a través de whatsapps a través de correos electrónicos a través de oficios con acuse recibo enviados a Senacica para seguir dialogando en cómo van a implementar cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de todo el plan de trabajo así como la opción de la exportación de papas de México hacia los Estados Unidos pero todo basado en el respeto a la fitosanidad de los dos países pero la sociedad seguimos esperando la sociedad mexicana de papas porque no hemos tenido comunicación con Senacica no nos ha recibido toda la información que nosotros hemos obtenido de cuándo iban a ingresar las papas al país cómo lo estaban haciendo ha sido a través de los productores norteamericanos a través de los organismos de papas norteamericanos y del gobierno americano o sea en nuestro país no han comunicado ni a la población ni al sector papa mexicano de todas las medidas e instrumentación y cómo va a implementar y controlar el plan de trabajo eso es lo más lamentable nosotros seguimos solicitando estar en la mesa seguir trabajando seguir dialogando porque hay muchos otros temas más en el tema de papa a trabajar con nuestro gobierno federal en la defensa del sector y de los productores mexicanos que no únicamente son el tema de plagas de importancia cuarentenarias aunque es el principal punto y bueno seguiremos insistiendo en trabajar de la mano con nuestro país estamos totalmente alineados con la política del presidente López Obrador en disminuir la agrodependencia alimentaria el ser sustentables y es un sector 100% independiente sustentable y con producción de papa fresca todo el año Gerardo García ustedes con Senacique y el gobierno federal cómo están trabajando en la implementación de barreras fitosanitarias en la importación de papa de Estados Unidos y en todos estos protocolos que tú nos comentas para el cuidado y manejo de estas plagas hongos bacterias y virus no afecten la producción agrícola mexicana de algunos productos que son más susceptibles a estos hongos y virus se escuchó mucho no alcancé a escuchar muy bien te comentaba ustedes como productores de papa y también con el gobierno federal y senacica han implementado algún plan de barrera fitosanitaria para no afectar la agricultura mexicana de virus hongos y bacterias bien parece que continuamos con problemas en la línea de comunicación con el presidente de la confederación nacional de productores de papa gerardo nos escucha si si nos le preguntaba mi compañero armando si adelante las medidas están implementadas en el plan de trabajo para protegerlo pero no se está llevando a cabo en el interior del país únicamente estas medidas se hablan hasta la franja fronteriza con los requisitos que deberán de cumplir los productores norteamericanos pero no se están llevando a cabo medidas al interior del país para salvaguardar y que no haya la dispersión de plagas que ingresen en las papas frescas eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos con Senacica con la Secretaría de Agricultura de ver cómo vamos a implementar cómo la autoridad va a garantizar que no haya esa diseminación protegiendo a los suelos y plantas mexicanas no únicamente a las papas sino también a los otros cultivos que son susceptibles Ingeniero Gerardo hace rato usted nos comentaba que son alrededor de 56 mil las familias que se dedican a la producción de papa nos queda clara la preocupación de que la entrada de las plagas puede generar una complicación para el sector productivo de papa en el país pero en términos de balanza comercial para el consumo interno de papa fresca en el país qué tan importante sería el ingreso de papa fresca a través de los Estados Unidos bueno México produce un millón ochocientos cincuenta mil toneladas anuales con eso se abastece todo el mercado nacional y el ingreso de la papa fresca americana pues como cualquier competencia irá tomando algún mercado son usos y costumbres en el consumo que se tiene y realmente la preocupación es la la entrada a las plagas no el tema comercial porque eso pues el propio consumidor lo irá definiendo lo irá determinando y también pues estamos buscando trabajar con nuestro gobierno en la oportunidad de la exportación de papa mexicana a los Estados Unidos en lo cual pues eso finalmente habría un balance comercial si lo vemos desde este punto de vista porque así como habrá quien consuma papas americanas en México también habrá norteamericanos que consuman papas mexicanas en Estados Unidos entonces esto viene a ser para nosotros un tema secundario importante el comercio que se da entre los dos países pero el fondo de esto tanto los productores norteamericanos les preocupa que no exportemos en nuestras papas plagas de importancia cuarentenaria como nosotros que no importemos esas plagas porque tenemos afectaciones muy graves hay una situación muy sencilla de entender climatológica los principales estados productores de Estados Unidos tienen inviernos en los cual cae nieve cuando viene el deshielo se llama cuando uno inunda un predio de agua se llama entanquinar en el medio del campo y al entanquinar y esa agua bajar mata todos los virus bacterias todos los benéficos y maléficos y queda un suelo libre y las temperaturas que ellos manejen rompen los ciclos de las plagas y enfermedades esas mismas plagas y enfermedades que en Estados Unidos año con año por cuestiones climatológicas ellos rompen sus ciclos cuando venimos a México y están en la tierra a un promedio 20, 22, 25 grados pues es un cultivo de enfermedades es como meterlas a un laboratorio a reproducir entonces las condiciones de clima es lo que hace la gran diferencia de la afectación que puede tener una plaga en el norte de los Estados Unidos y lo que puede pasar en el país en México por eso hay una mucho mayor preocupación del productor mexicano que del productor norteamericano pues Gerardo muchísimas gracias gracias por esta entrevista estaremos atentos en acústica rural a toda esta situación por la que está atravesando la producción y los productores de papa en México gracias y buenos días Gerardo gracias muy buenos días estamos a sus órdenes muy amables gracias muchas gracias Gerardo García Menaut presidente de los productores de papa en la República Mexicana pues ahí está el panorama Daniel Armando si pues la preocupación es muy clara evitar el ingreso de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la producción de papa en el país y a mí me gustaría saber y me quedé con las ganas de preguntar que de Estados Unidos a México en este momento son control de 6 plagas ¿qué pasó con las 7 restantes? ¿qué pasó con las 7 restantes? esa era la pregunta ¿y cuántas plagas nos controlan de México a Estados Unidos? ahí valdría la pena ¿cómo está la importación de México a Estados Unidos? ¿ya se está dando? exacto ¿es recíproco? Armando un tema José Luis que se debe de cuidar mucho son la fitosanidad de México pues se está trabajando se hace mucho para llegar un producto que pues no viene regulado a todas lo que son las 13 plagas perdón 6 plagas y llegan a afectar a más de 56 mil familias bien pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural Daniel muchas gracias José Luis a tus órdenes Armando gracias José Luis gracias Daniel y como siempre apreciamos mucho la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural recuerden nos encuentra en radio a través de las frecuencias de Acústica en televisión canal 13.1 la gran cadena Alba Visión en Facebook y también en Spotify que tenga usted excelente día gracias 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 y y y y